La verdad es que no estamos contentos, lo que estamos es preocupados, porque desde que ha empezado, desde que hemos conseguido la aprobación de esta ley, se nos ha dicho que no se nos amenaza, pero que las fábricas se van de España. Que no se nos amenaza, pero que se van a cancelar los contratos. Que no se nos amenaza, pero que los contratos van a continuar, no que no se van a continuar. Que no son amenazas, pero que nos vamos del salón del automóvil de Barcelona. Que no son amenazas, pero que nos vamos a vender coches a través de cibiales. Que no son amenazas, pero que vamos a vender los coches a través de internet. Que no son amenazas, pero que vamos a vender los coches a través de grandes superficies. Que no son amenazas, pero que nos van a reducir los márgenes. Que no son amenazas, pero que nos van a denunciar en el tribunal constitucional. Que no son amenazas, pero que nos van a retirar los bancos. Que no son amenazas, pero que vamos a vender los coches de Portugal y están pidiendo a las asociaciones que por favor que se den de baja de facon alto, lo cual ha conseguido el efecto contrario porque se ha juntado esta semana dos. En mi opinión, esta serie de no amenazas son motivo suficiente para que se pruebe la necesidad de esta ley. Simplemente, en lo que se está haciendo pública, es una situación que nosotros llevamos viviendo más de 25 años. La ley que corrijan son las siguientes. Primero, no queremos comprar más coches de los que vendemos. Había ocasiones en las cuales, debido a presiones comerciales y quizá ilícitas, que a sus profesionarios se les obligaba a comprar más coches de los que vendían. A ver, comprabas un coche y te pedían cuatro y te mandaban cuatro. Bueno, pues eso, oigo, si yo quiero un coche y yo no quiero cuatro. Es como un ejemplo periodístico, es como si a un kiospo, en vez de mandarle 25 periódicos, le mandas 250 periódicos y además luego no se los retiran, porque al final el pobre se arruina. Es como cuando tú compras un piso y tienes que pagar, te arruinan a pagar porque le viene bien al banco cuatro hipotecas en vez de uno, pues al final la persona que tiene que pagar las cuatro hipotecas se arruina. Además hay una cosa que no se entiende bien y que, si queréis luego lo explico, pero nosotros compramos los coches el 20% por encima del precio que lo vendemos. ¿Por qué tengo que comprar los coches el 20% por encima del precio de venta? Eso no es lógico, ¿no? Primer problema que tiene solucionado. El segundo problema es el tema de las catedrales concesionarias. Hay veces que las marcas tienen que construyamos catedrales para vender sus productos y es difícil, lo que pasa es que esas catedrales, que son mucho más caras de lo necesario, pues, oye, si te cancelan el año siguiente, pues, por lo menos que te paguen los años que tú no has amortizado, ¿no? Si te obligan a hacer una inversión y luego hay una cancelación, estamos hablando de una cancelación injusta. Si es justa porque el concesionario se ha portado mal, no, pero si es injusta, oye, que te paguen las amortizaciones. Tres, los beneficios de esta ley son indudables. Para nosotros no hay duda. Yo creo que el mayor beneficio para los concesionarios es la liquidez que nos inyectan los negocios. Estábamos hablando de que en el sector, a día de esta semana, ASNEF, créditos de automoción son, créditos de automoción son, de coches, stock, 18 mil y pico millones de euros. Hemos llegado a estar casi a los 30 mil millones de euros, ¿no? Y pues, parte de eso se nos va a inyectar en nuestro negocio, ¿no? Pero no solamente nosotros somos los beneficiados y nuestras plantillas, sino que también los clientes. Los clientes van a tener dos beneficios. Ahora mismo el cliente, cuando compra un coche, está pagando el stock de los cuatro que yo tengo guardados para vender ese coche. Eso lo traslado yo directamente al cliente, la fábrica me lo traslada a mí y eso lo traslado a los clientes. Y ahora mismo, si yo tengo una catedral, la hipoteca de la catedral, que tengo que pagar todos los meses, la cuota la divido entre todos los coches que yo vendo y lo pagan los clientes. Eso, a partir de ahora, se va a dejar de esto, por lo cual los coches se abaratarán en este año.